Maestros sindicalizados de la unidad académica número 22 de Atoyac pararon labores debido a que el gobierno federal pretende descontar de sus quincenas el impuesto sobre la renta o ISR, lo que consideran perjudica su salario y conquistas laborales. Fortunato Hernández Carvajal, catedrático de esta escuela, dijo que los sindicatos de maestros están luchando ante el gobierno federal para que este impuesto no se aplique, que aunque aún no se ha aplicado, existe toda la intención de hacerlo en cualquier momento, por eso tomamos esta decisión de parar clases. Hernández Carvajal dijo que el motivo de esta manifestación es para protestar contra el ISR porque agravará el salario, sobre todo a los que más antigüedad tienen y un salario más alto. E incluso los otros sindicatos, el ISR, también estamos conjuntamente en paro por este día. Es un acuerdo del CGR, Consejo General de Representantes de nuestro sindicato, y estamos acatando un acuerdo de disposición de nuestro órgano representativo. ¿Confían que con este tipo de acciones se echa bajo esta iniciativa? Sí, tenemos conocimiento a reserva de que lo comprobamos hace un ratito, de que por el momento no se aplicó con una medida preventiva, pero queremos que esto ya se solucione y no proceda, ya que agravaría enormemente nuestro salario. Nuestro salario no se compara, un tiempo completo no se compara con un tiempo completo de la UNAO, del Politécnico o de otras universidades de la Ciudad de México. Entonces hay una diferencia muy grande y sobre eso, si además se graba con el impuesto de la UNAO, pues sería un demérito para nuestro salario. El rector quería que se aplicara ya, es esta quincena, pero hubo rechazo, hubo protesta, hubo una disposición a nuestro sindicato de rechazar esto y parece ser que por esta quincena no procedió, pero queremos que no proceda en lo sucesivo, toda vez de que nuestro salario se reduce demasiado. ¿A la serie de aplicaciones se afectaría su salario? Sí, claro que sí, claro que sí, como un 30%, casi un 30%. Recordó que esta medida fue pactada en años pasados por el entonces rector Nelson Valle, para que no procediera y se mandó firmas al Consejo de Conciliación y Arbitraje para que estas medidas se echaran abajo. Refirió que la situación es una exigencia estatal, además de que es un acuerdo del Consejo General de Representantes para realizar esta protesta. Abundó que la lucha que han emprendido se han unido diferentes delegaciones sindicales por defender el sustento de las familias, por lo que el rechazo es generalizado. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Gracias por ver el video.